mi querido ciberpandum 1077 mi añorada night city ciberpandum 1077 es mi juego preferido desde el momento en el que salió me parece increíble el trabajo diseño que hay me parece increíble todo lo que han hecho pese a todas las polémicas lo dejé aparcado porque dijeron que van a sacar dlc es que iban a llevar un montonazo de armas un montonazo de cambios algo que iba a ser totalmente distinto a todo y lo cierto es que han metido bastantes cosas interesantes entre ellas los apartamentos que ahora os explicaré cogí el apartamento más caro disponible pero tampoco se lo curraron mucho la verdad es que los apartamentos ya aparecían dentro de misiones así que no me llevé ninguna novedad al fin y al cabo muchísimas cosas de ciberpand como veis pues no cambiaron la ya totalmente deslocada en algunas ocasiones pero seguía siendo bastante interesante y siempre me ha apetecido darme de vez en cuando una vuelta por night city aún así como digo pues en muchos de los casos la ía se vuelve loca entra en caos con un simple disparo y bueno pues en este caso esta conductora sobre la que iba subido pues tuve que aplicarle la ley ha hecho molesta 129 y acabar con su vida para que no fuera un peligro contra la sociedad aparte de las armas y de la ropa como digo para mí lo que era más interesante era la customización de apartamentos pero realmente no era una la customización bueno vamos a ver vamos a subir nuestro standing hola vengo a comprar un piso toma todo mi dinero literalmente y cuál es mi piso toma ya chaval menudo chavolo me he pillado ostia tú que tele vamos a ver vamos a ver la tele esta y a cojines que te hacen sudar ahí el culo superior en la tele sí que se ve de putísima madre el deluxe aquí era el ciberpunk ya no en mi piso porque mi piso tendría algo de porno por ahí seguramente y bueno ostia os juro que yo no había dejado los billetes así pero bueno voy a tomarme un tececito en mi nuevo piso mira la gentucilla como por la calle bueno vamos a ver el reto de la casa o qué bueno pues esto es lo que viene siendo el salón vale es que no solo yo hacer la cama ah bueno esta sala gamer mola más voy dejando todas las mierdas por ahí no sé qué es esto pero aquí se te ve si te estás haciendo una p*** ostia chaval como mola mi puto ropero eh y ya sé aquí hay ropa de tía y esto es para bañarme tío mira que tiene no por ahí ahí eso es que es una refrigeración líquida a ver la casa tampoco es más grande que la que acabo de alquilar en la vida real eh bueno pero la verdad es que sobre los apartamentos pese a que me parece una idea cojonuda que se pueden customizar más cosas que hayan metido más ropa a la IA alguna poquita V pero insignificante más que un par de chaquetas y poquito más y las armas ahora hablaremos de ellas pero bueno al cambio de los apartamentos lo único que me ha decepcionado es que estos apartamentos que aparecen que tú puedes alquilar y tener ahí tu main base me decepciona que son casas que ya existían que vas encontrarte en diferentes misiones así que tampoco es que me pareciera una cosa súper y súper importante la verdad es que el ambiente sigue siendo increíble por lo menos para mí por mucho que se queje la gente y haya cogido este juego como el sino de que es una mierda de juego porque tiene muchos bugs entre comillas me parece totalmente fuera de lugar y cualquier persona que disfrute de un ambiente de cyberpunk creo que esta es la biblia y que a partir de ahora ya será un juego totalmente icono para el resto de la gente aún así tengo que decir que una de las cosas que más me ha gustado es como han destacado por así decirlo pequeñas misiones secundarias que antes se quedaban un poquito cortas no es que hayan metido muchas más que nada han sido reestructuraciones de otras un poquito de rollo con los net net runners y demás pero tampoco es que sea la hostia debo decir que por una parte estoy un poco decepcionado de la poca cantidad de cosas que han metido aún así si es cierto que la optimización ahora es increíble a mí me permite grabar ya con obs que antes era pues prácticamente imposible también es cierto que veréis que en algún momento hay algún tirón y eso es básicamente porque aún así el ciberpunk pues bueno sigue siendo un juego que requiere de muchísimos muchísimos recursos y eso que yo lo tengo metido en un ssd pero aún así requiere un montonazo así que antes de probar las armas me dispuse a darme una vuelta por el lumpen de night city para ver todos los barrios pues había cambiado alguna cosa a otra y eso sí que no básicamente la ciudad es exactamente la misma si hay algún cambio sinceramente no lo he visto no lo he sentido notorio pero debo decir que echaba de menos volver a night city así que bueno fui a probar las armas para ver esa cantidad increíble de armas y lo cierto es que no han añadido dos armas pero lo que sí han añadido tampoco en masividad son accesorios como bocachas silenciadores alguna mira pero nada del otro mundo bueno las armas te las dan en la tienda de armas que hay en el edificio donde está tu apartamento vale son dos armas son simplemente una ametralladora que se llama umbra y una que se llama guillotina en inglés se llama guillotini lo cierto es que el fusil de asalto que se supone que lleva mayor calibre que su fusil guillotina que el que estamos viendo ahora mismo en la imagen lo cierto es que el guillotina está que te cagas sin embargo la umbra en aspecto está chulísima aunque se parece mucho a la de asalto que ya había corriente que lleva el clan 66 aún así debo decir que aunque están muy chulas y podrían ser el main de cualquiera no es un arma puntera pero bueno se agradece que metan cosillas nuevas y como digo pues están chulas pero ahora las pongo en uso como veis en la pantalla y no me parece nada del otro mundo es el fusil de asalto ahora veréis ahora mismo estaría con la guillotina en la mano llevo una mira incorporada las esquinas están chulísimas las que las que dispone la tienda pero el fusil ahora en la derecha viene un enemigo saco el fusil umbra y como veis no hace apenas daño concentra mucho los disparos pero daño una mierda así que bueno me mantengo con guillotina que me parece un subfusil que podría ser perfectamente un fusil o sea si si queréis un arma main creo que guillotina estaría entre ellas aunque hay otras armas que tienen más poder o posibilidad para personalizar en cuanto a miras y demás y a lo mejor ésta se quedaría un poco atrás lo único que me chirría lo que me da sentimientos encontrados es que las armas son dos nada más se vale que los accesorios pero esos accesorios son básicamente uno para fusil y cinco o seis para su fusil o sea que tampoco es para tanto lo que sí echaría de menos sería que al ser un modo historia pudiera con un software externo o parecido incorporar tu propia esquina una de las armas pero bueno a base de eso estas serían las armas nuevas sinceramente pueden haberse lo currado según el tiempo de desarrollo un poquito más cd project ponte las pilas por favor y haciendo un resumen de los dlc serían los apartamentos sería la guillotina el cambio de look en el espejo de uve el modo de foto johnny silverham las bocachas umbra la almira de francotirador y bueno un aspecto alternativo de uve chaqueta que estoy hasta los huevos de las chaquetas y un coche apariencia no también me gustaría destacar otro punto son puntos no tan palpables pero que quiero decir en el número uno la física de las balas han cambiado la destrucción de o interacción con elementos destruibles en mayor y más lógica pero quiero destacar y que lo he grabado porque es más palpable es el caos que se genera cuando tú disparas a un civil o disparas en un sitio público porque ahora han cambiado dos cosas uno de ellos es que la ya corre en sentido lógico huye del sitio no se choca entre ellos para ver hacia dónde van ni uno se queda parado etcétera tiene lógica otra cosa que me ha impresionado mucho es que hay ya que te enfrenta con armas y otra cosa que también me parece muy lógica es y esto es realidad cuando tú atentas contra los coches dependiendo del precio el propietario abandona el coche o huye en caso de ser un coche muy barato el propietario huye del coche y en caso de ser un coche caro el propietario te va de choca se hace falta con lo que sea y se intenta largar del lugar y esto es un punto muy a favor de la interacción con la ya me parece que esto es un punto muy grande a valorar otra de las cosas que quiero recalcar es el sistema de accidentes ahora cuando tú chocas según la gravedad del choque mueren los pasajeros que hay en el coche opuesto tú te haces daño pero no te mueres pero esto también genera algunas cosas creepy aunque también hay que decir que la sociedad de night city parece ser que está medianamente acostumbrada a cosas creepy porque no es normal que tú vayas por la ciudad con un cadáver como si nada ocurriera y esto ha sido un pequeño resumen de los cambios de ciber pan 2077 así tan notorios en los últimos dlc gratuitos que han puesto y pese a todas las críticas que se pueda llevar este juego no dejaría de recomendar a los usuarios porque creo que os enamoraría creo que sería increíblemente beneficioso que si tuviera la oportunidad de jugar ciber pan 2077 lo hiciera así que yo me marcho y os dejo con el profundo sentimiento de fiesta y alboroto que hay siempre en night city que es la ciudad que nunca duerme así que muchísimas gracias por ver este vídeo nos vemos en el siguiente un abrazo a todos y recordad despierta samurai